Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Siempre se había dicho que era al hombre a quien se le seducía por el estómago, pero gracias a una nueva investigación realizada en la Universidad de Drexel en Estados Unidos, se ha descubierto que el estómago es la puerta para estrechar cualquier tipo de relaciones. Y es que existe un vínculo entre las sensaciones de recompensa que la comida provoca y el interés que nos genera interactuar con otras personas. Los grandes eventos se celebran en torno a una mesa, donde también se cierran acuerdos y se anuncian rupturas. La gastronomía está muy presente en nuestras vidas y es tal su presencia que llegamos a veces a tener una relación complicada con la comida. Desde el cocinero magistral hasta el dietista que nos recuerda qué y cómo tenemos que comer, son muchas las figuras que nos recuerdan que comer va más allá de un placer, que quizá, como decía Feuerbach, más allá, allá por el siglo XVIII, somos lo que comemos. Por eso hoy en Crecer vamos a descubrir distintas facetas de nuestra relación con la comida. Y para que nos guíen en esta aventura, encontramos con tres invitados. Xavier Gutiérrez, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Paloma, ¿qué tal? Xavier es psicólogo, escritor y cocinero. Luego nos va a aclarar en qué orden. En realidad, Xavier es quien dirige desde 1990 el Departamento de Innovación del restaurante Arzac en San Sebastián. Xavier, como cocinero de prestigio, ¿nos han enseñado a disfrutar de la comida o comemos de forma intuitiva, por así decirlo? Bueno, yo creo de las dos cosas, ¿no? Siempre hemos empezado comiendo de una manera intuitiva y luego al final hemos ido aprendiendo, ¿no? Porque todo en la vida es aprendizaje y todo desemboca en ir creciendo, ¿no? En ir aumentando tus conocimientos y hacer que de la cocina, pues, algo no solamente que te nutra el estómago, sino el cerebro también. También nos acompaña Laura, a quien conocerán por su proyecto Keto con Laura, experta en la dieta cetogénica. Muy buenos días, Laura, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muy feliz de estar aquí. Pues yo encantada de que nos hayas hecho un huequito. Laura, aunque nos lo va a explicar un poquito más adelante con detenimiento, ¿nos podrías definir así en tres frases qué es la dieta cetogénica? La dieta cetogénica es una dieta que se ha convertido en tendencia, pero es más bien un estilo de alimentación que se basa en un consumo bajo de carbohidratos, moderado en proteínas y alto en grasas. Ahora nos vas a decir por qué estás, por qué te hemos convocado al programa. Y por último, contamos con Edgar Barrio Nuevo. Muy buenos días, Edgar, bienvenido. Hola, muy buenos días. Un placer también estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Edgar Barrio Nuevo es uno de los más grandes expertos en ayuno terapéutico de nuestro país. Edgar, ayunar, que suena así como muy serio, supone pasar hambre o no tiene nada que ver. Pues no, es la connotación mental negativa que a veces nos lleva a que veamos el concepto ayunar como algo así que rechazamos, pero realmente ayunar, entendiéndolo desde un punto de vista terapéutico, es un proceso en el que pueden ocurrir maravillas fisiológicas que nos ayuden a tener una excelente calidad de vida, siempre que se aplique pues con su coherencia y su buen hacer. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana tenemos mucho que descubrir sobre nuestros hábitos alimenticios, así que sin más preámbulos, comenzamos. Javier Gutiérrez, nuestro primer invitado, como hemos dicho, es cocinero, licenciado en psicología y escritor. Javier, ¿por qué orden lo ponemos? Bueno, por orden cronológico vamos a ponerlo, porque bueno, cuando termino la carrera, pues la cocina llamaba mucho a mi puerta y al final la dejé entrar. Es un orden cronológico. Y antes, si cocinero o escritor, pues eso ya es más difícil, porque yo creo que incluso sería antes, porque desde que tenía 15 años me gustaba muchísimo escribir y hay varias anécdotas relacionadas con la escritura. Yo creo que eso también llamaba a mi puerta. Lo pensé que nunca la había dejado entrar hasta que en 1988 edité el primer libro dedicado a la pastelería y a la cocina. Ha sido un recetario muy a luz, muy distinto a todo lo que después he hecho. Ahora voy a sacar el libro número 25. Caramba. ¿Y cómo enlazan esas tres disciplinas? No solamente en tu vida, sino cuáles son los vínculos entre unas y otras. Bueno, es que son vínculos de la vida en sí mismo. Cuando tú estás... Bueno, a mí la carrera siempre me ha ayudado a saber relacionarme con las personas, o por lo menos a intentarlo. Y siempre te queda un pozo de cultura. A menudo suelo comentar que la mejor franja de edad, el sitio para estar en el mejor lugar suele ser entre los 18 y los 24 años, pues la universidad, ¿no? Estudies lo que estudies. Sin duda. Porque eso te va a servir y sobre todo no a nivel de conocimiento, que también, sino a nivel de relaciones interpersonales, que son las más ricas y luego al final te van a dar ese pozo de cultura muy, muy amplio. Javier Gutiérrez, como decíamos en la presentación, dirige desde 1990 el Laboratorio de Innovación del restaurante Arzac. ¿Qué ocurre en un laboratorio de innovación de cocina? ¿Se parece más a un laboratorio o es una cocina moderna? Bueno, yo... Es un laboratorio, es un cocina laboratorio, lugar donde se trabaja. Sí, lo que pasa es que siempre pensamos, cuando oímos la palabra laboratorio, pues nos trasladamos al jovencito Frankenstein y cosas de este tipo. No, es un lugar apartado del restaurante, es pequeño, pero con todo lo necesario para un pequeño grupo de trabajo compuesto por cuatro personas que nos dedicamos, en esencia, a crear platos nuevos para el restaurante, ¿no? De ahí luego sale un filtro, se va a través de más gente para que al final puedan llegar esos platos al restaurante y al comensal, ¿no? Y ahí se genera un feedback, pues con gente más conocida, donde vas dando a probar los platos hasta ver exactamente cuál es el punto bueno para dejar el plato como nos gusta a nosotros. Sí, como estaba imaginado, ¿no? Supongo. Saber qué cara se le pondría a nuestras... Bueno, abuelas no. Vamos a decir bisabuelas para que sea como más impactante. Si entraran en la cocina de hoy en día, en una cocina cualquiera, incluso en una de una casa. Sí, bueno, yo creo que se sorprendería a mis abuelas. Yo no llegué a conocer a mis abuelas, pero a mí abuelas sí. Y era una persona así como muy ordenada, muy estricta. Y se hubiera... Claro que se hubiera sorprendido. Pero se hubiera sorprendido a mejor. Pero no solamente en cocina, sino en cocina y en cualquier lugar. En una tienda, en un comercio, en la manera de relacionarse. Todo evoluciona. Y pensamos que la cocina tiene que seguir siendo como hace un siglo. Y no es así. Nosotros formamos parte de esa sociedad. Entonces, claro, que mi abuela, por ejemplo, viese que después de cocinar ahí durante seis horas, no había que empezar a fregar todos los fuegos con todos los rincones por donde se había caído grasa. Porque ahora resulta que se cocina sobre un cristal, que le pasas un paño y se limpia. Esto yo creo que mi abuela se hubiera quedado... Yo creo que si ahí se hubiera quedado con la boca abierta. Pero es normal. Quiero decir, la medicina ha avanzado, la ingeniería ha avanzado, todo, todo avanza a la moda. Y nosotros no somos una excepción, ¿no? Sí, quizá un poco el responsable es ese concepto de cocina tradicional, que parece que tienes instalado eso que hay fogones y grasa que cae de la campana, que no tiene nada que ver. La cocina es un oficio que ha terminado siendo una licenciatura universitaria. Xavier es docente en el Máster de Innovación y Gestión de Restaurantes del Vasco Culinary Center y además de asesorar a empresas del sector de la alimentación. Xavier, ¿qué ha supuesto para la profesión saltar a la universidad? Bueno, eso un poco viene a colación con lo que acabamos de comentar, ¿no? Esa evolución donde ya el cocinero no es solamente una persona que puede llegar a freír patatas o... No, es algo bastante más completo, pues porque la sociedad lo está demandando, ¿no? Y no solamente para hacer... Evidentemente, para hacer una ensalada de tomate no es necesario saber que los tomates forman parte de una familia que son las solanáceas. No, 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 no. Es mucho más sencillo. Pero a nivel personal y a nivel sociedad es muy importante que el cocinero sepa, vamos, cuanto más mejor, ¿no? Pero esto es evidente. Sí, quiere decir que todos los procesos de conocimiento lo que van a hacer es mejorar la calidad del producto final. Y esto se va a transmitir en cocina, ¿no? Yo, cuando empecé, hace casi 40 años, a nivel nutricional no tenía, vamos, ni idea, ¿no? No es que ahora sepa mucho más porque yo siempre me he dedicado al lado lúdico de la cocina, ¿no? Pero sí es importante que todos esos datos van a hacer mejorar el resultado final de mi comida, ¿no? A todos los niveles, porque, lógicamente, no comemos como hace 30 años, no te cuento como hace un siglo. Claro, por supuesto. Hablamos de cómo ha evolucionado no solamente la cocina, sino el mundo. Pero últimamente estamos viendo muchísimos programas y concursos de cocina en casi todas las cadenas. Libros de cocina, recetarios, están inundados las librerías. ¿En qué ha beneficiado al mundo de la cocina eso tanto, ese boom que últimamente estamos experimentando? Es que la cocina es fácil, es divertida y es, bueno, relativamente barata. Entonces, el boom de la cocina es el resultado de esos tres factores. Cada vez hay más cosas, cada vez hay más programas de televisión, en cualquier lugar encuentras cosas relacionadas con la cocina. En esencia, por esos tres factores. Conseguir una, hombre, conseguir que sea un 3D es bastante más complicado, ¿no? Pero lo que es jugar con la cocina y crear esos ambientes para enganchar a la gente que tenemos alrededor en torno a un evento, a una cocina o incluso a cocinar, esto era evidente que tenía que ser así, ¿no? Luego está la cuestión mediática en la cual nos hemos convertido o nos han convertido, digamos, por el beneplácito a tantos de unos como de otros, ¿no? Es decir, somos los, no sé, la farándula, ¿no? La nueva farándula, antes eran los actores, ahora también somos los cocineros. Pero bueno, esto es lógico. En su faceta de cocinero-escritor, ha publicado una veintena de libros de cocina, varios de ellos ensayos sobre estética culinaria y el resto recetarios. Diez de sus obras han sido premiadas con galardones tan prestigiosos como el Premio Internacional al Mejor Libro de Cocina del Mundo o el Premio Nacional de Gastronomía. Y desde el año 2015 ha comenzado a escribir una serie de novelas denominadas Noa Gastronómico. ¿Cómo definirías ese género, la novela negra gastronómica? Bueno, un subgénero de la novela negra, no es novela negra, es más bien, a mí me suele gustar denominarlo como género de suspense, ¿no? Es lo más divertido, incluso no terror, ¿no? Bueno, es una mezcla de terror, suspense, pero la novela negra en esencia no es así, ¿no? A mí me gusta contar historias, entonces me parece tan interesante contar una historia a través de un plato como hacerlo a través de quinientas páginas en un libro. Bueno, digamos que ambos comparten una cosa muy lógica que es empezamos sobre un plato en blanco o sobre un folio en blanco. En esencia es contar una historia, es contar algo. ¿Qué es más difícil? No, es igual de difícil. Conseguir una idea para crear un plato, ojo, que esto no es nada fácil. Crear una historia en cocina... Yo siempre he bebido de la literatura y también del cine. Son dos medios donde me muevo muy a gusto. He hecho algunos pinitos ayudando en guiones de cine y lo que me encanta es contar historias. Y otro elemento importante es el suspense. Tanto el suspense del cocinero desde el plato blanco a la obra como el del comensal, que te ponen algo y dices, ¿y esto cómo estará, no? Ese suspense también se comparte con la literatura, imagínate. Sí, ¿cómo estará envenenado, no? Bueno, eso ya ahí ya no entro, pero ¿cómo estará seguro? Hay un dicho popular que seguramente conoces que no es lo mismo rezar mientras se fuma y que fumar mientras se reza. ¿Y en la cocina? ¿Xavier Gutiérrez escribe mentalmente mientras cocina o se cocina un texto? Yo creo que las dos forman parte. Todo parte, toda innovación. Un plato es una innovación, una novela es una innovación. Todo parte desde esta herramienta. Esta herramienta que es la herramienta más maravillosa que existe. Bueno, mejor concretamente un lápiz, porque así se puede volcar. Todo comienza a través de un boli y de un folio en blanco donde tú empiezas a diseñar en innovación, no solamente en cocina o en literatura. Tú estás viendo cómo diseña... Nosotros empezamos a diseñar un plato a través de un folio y un lápiz. Cuando yo escribo una novela es lo mismo. Cuando tú ves a un diseñador, el último de un coche de Ferrari, ves a un tío sobre un enorme folio dibujando con un lápiz y un papel. Toda la innovación sale desde esta... Los procesos de innovación son procesos únicos. Sirven para crear un plato como para crear un avión. En esencia, son lo mismo. Recientemente has presentado Tiburcio, el tiburón cocinero, un libro destinado al público infantil de la mano de Planeta Gastro. Un recetario destinado al público infantil, como decimos, en el que Tiburcio, un tiburón y su mujer escuela, enseñan a preparar 30 platos a niños entre 2 y 12 años. ¿Cómo surgió la idea de un recetario para niños? Yo creo que surgió a través de mi nieto. Ah, qué bueno. En el que había que entretenerle con 2 años. Y bueno, claro, como estamos en una familia de cocineros, mi hijo es cocinero también, nos gusta mucho la cocina, lo que es reunirse alrededor de un fogón. Entonces hubo un momento en que la diversión del nieto pasaba a través de dibujos, de contarle la historia de recetas y de intentar involucrarle en los procesos de creación de un plato. Bueno, con toda lógica, no es lo mismo intentar que el crío pudiera cocinar o pudiera empezar a salsear en la cocina, pues a ver, a curiosear. En fin y al cabo, lo que estás provocando es a través de un incentivo, un incentivo que puede ser batir o amasar o ver cómo se fríen, ¿no? Es introducir al chaval en la cocina. Porque lo que estamos haciendo es hacer que el niño vea que esos procesos son los que forman parte de su alimentación y generar en ellos una cuestión lúdica. Es decir, que el chaval juegue con los alimentos, hombre, siempre bajo la supervisión de un adulto, porque la cocina es uno de los lugares, junto con el baño, es el lugar más peligroso de la casa, ¿no? Donde hay cuchillos que cortan, aceite que salta, etc. Pero lo importante era hacer que los críos pudieran generar juegos a través de la cocina. Al final, lo que va a ser es que ellos van a aprender a comer. Y esto es lo más importante. Y sobre todo, a saber diferenciar las cosas, ¿no? Cómo sabe una almendra. Bueno, concretamente los frutos secos son igual lo más peligroso, ¿no? Pero cómo se abre una anchoa, cómo se limpia, cómo es una fresa. Uno de los instrumentos que comento en el libro que hay que tener en la cocina es una lupa, ¿no? Para saber cómo son las cosas muy de cerca, ¿no? Una fresa, cómo tiene los puntitos, que son unos pequeños aqueños y tal. Pero bueno, eso no lo explicas. Simplemente le dices y que sea consciente de los detalles, ¿no? Porque en innovación, otra de las fases muy importantes es la observación, ¿no? Todo sale desde la observación. Isabel Gutiérrez, muchas gracias. Pero antes de despedirte me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Los españoles somos buenos cocineros o buenos comensales? Bueno, no vale decir los dos, ¿no? Bueno, yo creo que es inevitable. Según la he dicho, he dicho y yo creo que me van a contestar los dos. Yo creo que somos muy buenos cocineros, pero que hace falta todavía, nos falta aprender a comer. Pues muchísimas gracias, Saber Gutiérrez, por todos estos recetarios y por esa investigación que haces con relación a la comida, que seguro que nos ayuda a aprender a eso, a comer. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Paloma. Para Laura, la dieta cetogénica, la dieta keto, es un estilo de vida más que una dieta de moda. Laura, ¿por qué lo consideras un estilo de vida? Y va más allá de esas dietas que prometen, bueno, no sé, que prometen las dietas. Cada uno le promete una cosa distinta, ¿no? Pues porque, a ver, te voy a ser completamente sincera. Yo empecé la dieta keto porque me dijeron que iba a adelgazar muy rápido y mi objetivo era adelgazar. Lo que pasa es que cuando empiezas a hacer la dieta keto o cuando empiezas a intentar mejorar tu forma de alimentarte, te das cuenta de que hay muchísimos beneficios que vienen, seguidos de, que siguen el hecho de, pues, quitar azúcares, subir, aumentar el número de grasas que consumes, priorizar un poco la calidad del alimento. Y por eso yo lo considero como un estilo de vida y se convirtió de una dieta que iba a hacer para perder peso, para estar guapa y delgada, a algo que llevo, pues, haciendo casi dos años. ¿Y es para todo el mundo? Siempre digo que hablas siempre con un especialista, súper importante, porque cada persona es un mundo que te lleva un profesional que te pueda pasar una lista enorme de personas, entre ellos, como puedes hablar con Edgar, presente aquí. Pero creo que cada persona tiene algún tipo de problema y todo dependiendo de tu problema de salud o lo que tengas, siempre es mejor pasar por un especialista antes. Pero es verdad que tú puedes hacer unos cambios en tu alimentación y los puedes hacer, como os dije yo, sin un especialista, pero siempre con mucho cuidado y, pues, siendo de hacerte la leitica, siendo que todo está bien. ¿Qué es lo más difícil de la dieta keto? Bueno, supongo que de todas las dietas, pero concretamente estamos hablando de esta. ¿Mantenerla en el tiempo los primeros días? ¿Qué es lo que se hace más duro? Lo más duro creo que es difícil mantenerla en el tiempo para muchísima gente, porque creo que vivimos con muchísimas tentaciones. Es decir, el mundo no está, o sea, o al menos donde yo vivo, mi forma de salir con mis amigos, de todos los hábitos que yo tenía, no estaban adaptados a esto, porque está todo lleno de azúcar, todo tiene pan, todo tiene harinas, todo tiene, como que no se, y no se vigila mucho la calidad del producto final. Entonces, para mí, lo más difícil es aguantarlo en el tiempo, pero también el no obsesionarte y no sentirte culpable constantemente cuando hay algo o algún ingrediente o algo que comes que no forma parte de este estilo de alimentación y no intentar compensar después con medidas exageradas. Precisamente para facilitarnos el incorporarlo en nuestra vida e intentar mantenerla en el tiempo, Laura ha publicado recientemente la obra Cocina Keto, 100 recetas tradicionales adaptadas a la dieta cetogénica. La verdad es que ojeando el libro se te hace la boca agua y resulta una cocina muy cercana y muy familiar. ¿Cómo surgió la idea de escribir esta obra? Pues surgió porque cuando yo empecé la dieta cetogénica sentía que había, o sea, todas las recetas vienen de Estados Unidos y yo he crecido con mi madre que es, vamos, o sea, es gaditana pero la comida mediterránea, o sea, no tocamos la mantequilla. Todo es aceite de oliva, todo son un montón de verduras, un montón de proteínas de calidad y yo sentía que la forma de alimentarse que tiene en Estados Unidos es muy diferente y a mí de meter siempre bacon, meter tanto queso, me sentaba fatal y entonces, pues, viendo un poco mi estilo de alimentación o cómo me gustaría alimentarme y cómo creo que es una de las mejores, de los más deliciosos estilos de alimentación más deliciosos, que es la dieta mediterránea, empecé a adaptarla poco a poco y de ahí surgió el keto mediterráneo. De hecho, se te considera la creadora, por así decirlo, de la dieta keto mediterránea. Precisamente por eso, porque lo adaptaste al mercado japonés, pero en japonés, no estoy pensando, americano al español. ¿Hay efecto rebote si optamos por incorporar esa dieta a nuestra alimentación? ¿Alimentación? ¿Efecto rebote? ¿En plan de qué...? Si muchas personas entran, como empezaste tú, con hacer la dieta keto para adelgazar y lo hacen durante un periodo y luego empiezan a volver a cuidarse comida, pero vuelven a la comida tradicional, por así decirlo, a la dieta mediterránea sin keto, ¿puede haber ese efecto rebote que vuelvan a engordar o a partir de ahí se hacen unos cambios en tu metabolismo y consigues mantener, aunque no estés con la dieta? A ver, no tiene por qué, pero es verdad que cuando te empiezas a la dieta keto te relajas un montón con las grasas. O sea, una barbaridad. Yo le he hecho unos chorrianos de aceite de oliva. No le tengo miedo absolutamente a un buen filete con... O sea, de esos que... De los de verdad, ¿sabes? Que tienen ahí un trozo de... Que están bien jugosos, pero, ¿sabes? Porque es potente. Y entonces yo creo que no es más por el efecto rebote de la dieta, sino que nos acostumbramos a unas calorías y a una forma de comer que es cuando la combinas con la ingesta de azúcar y carbohidratos, pues puede ser que puedes tener un pequeño... Una pequeña... Pues un aumento de peso, pero no tiene por qué, porque hay muchísima gente... Vamos, te puedo decir... Vamos, tengo hasta casos cercanos a mí que han hecho la dieta keto durante X meses y luego, pues a lo mejor pasan en una estima alimentación más bajo en carbohidratos porque se han dado cuenta de que no pueden comer tantas harinas y no pueden comer tanto azúcar y no han tenido ningún tipo de... No han ganado nada de peso. ¿Qué otras recomendaciones darías a alguien que está pensando en iniciar una dieta keto? Yo... Mi recomendación es que empiece... O sea, si tú quieres hacerlo, que empieces ya, que lo intentes ya, que no te compliques, porque a veces parece tan complicado la ciencia de detrás cuando simplemente puedes empezar comiendo un filete a la plancha y unas verduras, un poco de queso, un buen chorro de aceite de oliva, una buena ensalada... Como que no te compliques demasiado que utilices recetarios, que utilices libros ya hechos, que todo, hay miles de creadores geniales, tanto en inglés como en español, que te dan recetas con todos, con los macros que necesitas seguir y, pues eso, que empieces. O sea, que simplemente lanzarse, ¿no? Vencer esa inercia que muchas veces la culpa que existe alrededor de la comida nos plantea. Muchísimas gracias, Laura, por presentarnos que es posible comer dieta mediterránea y además baja en carbohidratos y con todos esos beneficios que tiene la dieta keto. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti. Edgar Barrio Nuevo es el mayor experto sobre ayuno terapéutico de nuestro país. Es el cofundador de Pure Corpor, Centro de Salud Integral Especializado en Ayuno Terapéutico y Ayunízate, la mayor academia online de habla hispana especializada en ayuno. A pesar de que el ayuno no es una práctica nueva, ahora se escucha mucho más hablar sobre ello. ¿A qué se puede deber, Edgar? Bueno, pues se debe a que gente muy buena que me has puesto como el mayor, pero la verdad, de verdad, que hay gente que está, quizás, sí que divulgo bastante sobre este tema y bueno, y se me conoce mucho por ello, pero hay gente detrás investigando muy buena que es gracias a ellos, a los que están ahí demostrando cada vez más cómo el ayuno puede ser una herramienta muy buena para la prevención, para el tratamiento y para darle al organismo un sentido, una coherencia más biológica que hemos perdido en este momento actual de la etapa vital del ser humano, que diríamos. Entonces, claro, en los últimos, pensar que en este libro que publiqué hace poquito, estábamos estudiando cómo en los últimos tres años los estudios científicos destinados al ayuno y a cómo mejoran diferentes procesos se han multiplicado por diez, o sea, claro, pues todo esto es una información que va desde la ciencia, va bajando un poco a los profesionales, a los sanitarios, a gente que está ahí informándose y eso, pues hay profesionales que nos encargamos un poco de poder pasar esa información pues a la sociedad y eso es una, para mí, no es que sea una moda, es que, bueno, la moda ha hecho también que se investigue más, pero es tan ancestral como la existencia del ser humano. Cuando limitamos la ingesta de alimentos y nos pasamos más horas de lo que estamos acostumbrados sin comer, ¿qué ocurre dentro de nuestro cuerpo? ¿Cómo reacciona? Bueno, lo primero que tu cuerpo empieza a buscar energía y la energía nos pensamos que tiene que venir continuamente de la ingesta, pero somos seres ahorradores, ¿no? Y hay toda la teoría del gen ahorrador, del genotipo ahorrador que la tenemos incorporada y somos capaces de reservar energía, ¿para qué? Pues para ponerla en marcha, para poder acceder a ella en momentos en los que pues no hay ingesta externa de alimentos y tenemos las reservas de grasa, de glucógeno, bueno, tenemos muchos mecanismos fisiológicos para poder estar horas sin ingestas y que tengamos la energía suficiente, el tema y el problema es que actualmente debido a nuestros hábitos, como comentaba pues Laura, ¿no? Y de abusar de un tipo de alimento mucho, no tenemos esa flexibilidad metabólica que nos permite poder tener una buena capacidad de virar, ¿no? Hacia, oye, no tengo, no estoy comiendo y pues mi cuerpo va a poder encontrar energía a partir de la grasa. Para eso se necesita un entrenamiento metabólico que también pues estamos hoy un poquito oxidados con ello. Por la consulta de Edgar Barrio Nuevo han pasado personajes populares como Mercedes Milán, Nuria Roca, Lidia Vos, ¿todo el mundo puede ayunar? En principio el ser humano está diseñado genéticamente y preparado para ayunar absolutamente todos. Ahora, evidentemente tenemos banderas rojas que por precaución pues a no ser que se lleve un seguimiento muy exhaustivo se debe pues intentar evitar en el embarazo, en la lactancia, en algún tipo de diabetes, en alguna caquexia muy importante, una medicación química muy fuerte, un agotamiento muy intenso que alguien esté pues sufriendo pues ahí hay unas banderitas rojas pero en general el resto de la población podríamos tener que tener la capacidad de poder estar al menos 12-14 horas en un día sin que comamos y que no pase nada, ¿sabes? Debería ser así, estamos preparados genéticamente y fisiológicamente y nuestro metabolismo debería saber encontrar eso, el tema es que estemos en un estado de ese entrenamiento que os comentaba que le llamamos flexibilidad metabólica que seamos capaces, fíjate que estamos en un momento de la humanidad en el que ya desde el 2016-17 murieron más personas en el mundo por excesos que por falta de comida, hay gente con mucho sobrepeso, mucha obesidad, mucha diabetes tipo 2, con mucho exceso de grasa, pero que su cuerpo está desnutrido, que su cuerpo no sabe aparte utilizar las grasas porque tiene tal estado inflamatorio que se necesita una buena salud para que el cuerpo movilice grasas y que las grasas no funcionen como un tejido inflamatorio y un tejido que nos acaba erosionando nuestra salud. Claro, porque acabas de mencionar se trata de estar 12, 13, 15 horas sin comer y eso choca directamente con esa idea generalizada de que tenemos que comer 5 comidas al día. Bueno, de hecho no es que todo el mundo tenga que tener un patrón idéntico, al final yo siempre digo que cada uno genere aquella situación en la que le produzca más adherencia, luego hay que analizar esto de las 5 comidas al día, la base científica que hay detrás y también qué tipo de 5 comidas al día, porque no es lo mismo basar esas 5 comidas en 3 principales con alimentos saludables y tomarte una fruta y unas nueces entre horas como un ten-ten-pie saludable que el tipo de 5 comidas que estamos consumiendo en la actualidad. Entonces hay muchos tipos de ayunos, está el intermitente que pueden ser este, 12, 14 horas, 16, 18 horas, es decir, yo genero ventanas de no ingesta durante un día, pero la clave es que, y me gusta muchísimo que estemos aquí con un cocinero tan experto y tan profesional, porque la clave es para que esto funcione, es una balanza y estados de restricción controlada tienen que ir compensados con estados de supernutrición, de superalimentación, ahí es cuando se van a generar pues las maravillas, ¿no? y eso es el ayuno intermitente, luego están los ayunos profundos o los ayunos prolongados donde pues ya pueden ser estancias, periodos de varios días donde yo hago que mi cuerpo intensifique toda una serie de reacciones que buscamos en el organismo. ¿El objetivo de uno, el ayuno intermitente y el ayuno prolongado persiguen dos objetivos distintos? Sí, a ver, sería el ayuno intermitente sería como una manera, un estilo de vida donde oye, yo lo que hago es tener un descanso digestivo para cuando yo coma toda mi capacidad de absorción, digestión y tal esté más optimizada, ayudo a que esa grasa no esté vieja, no esté oxidada, se recicle y todo eso va asociado, todo eso secundariamente tiene muchos beneficios para la salud porque cuando no es así sabemos que a día de hoy la gran base de las enfermedades degenerativas vienen por ahí, por el sobrepeso, por la mala alimentación, por el colapso del sistema digestivo, entonces el ayuno intermitente permite como bocanadas de aire durante el día a día que son como un bálsamo de descanso para nuestro sistema, ahora el ayuno profundo de ya varios días lo que hace es oye, esos mecanismos que con el intermitente vas ahí ajustando durante las semanas, durante tu día a día, el ayuno profundo es como profundizar, exacto, esos mecanismos se intensifican mucho y hago realmente un reseteo y una limpieza interna y sobre todo pongo en marcha un mecanismo que se conoce como la autofagia que es la capacidad del cuerpo de regenerarse, que esto tiene un premio Nobel en 2016 por el doctor japonés Yoshinori Osumi que describió la autofagia que se pone en marcha con la restricción calórica con el ayuno de una forma mucho más profunda entonces bueno son formas conceptos es romper mucho con las creencias el ayuno siempre es mucho más efectivo cuando yo estoy con una mentalidad positiva hacia el ayuno es decir yo no veo el ayuno como que me estoy privando no, 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 o sea yo veo mi fase de ayuno como que mi cuerpo está generando todos unos mecanismos de mejora de descanso de desinflamación entonces influye mucho la mentalidad con la que yo me encaro un ayuno o una dieta o al final lo que sea has hecho referencia a un libro que acabas de publicar recientemente con Grijalvo de título ayunízate recupera la salud llénate de energía y adelgaza con el ayuno ¿qué podemos encontrar en tu obra? bueno en este libro pues es el el cuarto así que hacemos sobre bueno que hago sobre el ayuno y quería pues poner el la evidencia más actual de todo el momento en el que se encuentra la ciencia investigando que esto va a ir evolucionando mucho ¿no? ahora mismo por ejemplo el doctor Walter Longo del Instituto de Longevidad de California y de la Universidad de California que dirigen allí todo un instituto de longevidad tienen 20 ensayos ya han pasado todo un proceso con estudios ¿no? en laboratorios con bacterias con animalitos y ahora ya con humanos sobre ayuno y mejora en muchas patologías cada vez está corriendo mucho todo esto y quería hacer ahora en este momento en 2022 ¿no? hacer un parón de decir oye mira todo esto ya es lo que tenemos o sea vamos a estudiar un poquito más sobre el ayuno a que la comunidad médica y sanitaria también se actualice un poco más porque pues bueno todavía queda por ahí pues mucha resistencia respecto al tema y ahí vamos a encontrar pues la explicación técnica de una forma pues asequible ¿no? sin entrar mucho en conceptos muy profundos a nivel de bioquímica y demás pero que se entienda ¿no? cómo funciona y luego también vamos a encontrar formas de ponerlo en práctica ¿no? y de empezar a practicarlo de todos los mitos que hay en torno al ayuno seguro que hay infinidad ¿cuál es el que más no que te molesta pero cuál consideras más injusto? bueno pues cuando primero cuando se critica sin fundamento o sin sin haber ¿no? leído ¿no? yo cuando escucho a alguien ¿no? que critica mucho digo es que pues igual no te has leído un estudio científico respecto a esto desde hace no sé cuántos años ¿no? porque solo que estudies por ejemplo la New England Journal of Medicine en el 2019 ¿no? un metanálisis donde se ve como el ayuno intermitente pues es una una herramienta fundamental pero eso es una herramienta no quiere decir que todo el mundo tenga que hacer ayuno intermitente ni mucho menos que puede ir muy bien si se aplica bien a todo el mundo por supuesto pero hay que analizar las características interindividuales de cada persona y a partir de ahí pues ¿no? como decía Laura también pues oye un profesional o alguien merece tanto es una herramienta tan potente que merece mucho la pena pues que la practiquemos o que la arranquemos pues con algún ¿no? apoyo o alguna 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 pues ayuda entonces no sé qué me decías porque creo que me he ido de la no sé cuál era el mito que más te más considerabas entonces a mí cuando me dicen no porque claro te vas a desnutrir si estás 14 horas sin comer o vas a perder músculo o vas a son cosas que es que está tan demostrado y tan visto que porque tu cuerpo esté 15 16 horas o esté 3 días sin comer es que realmente no te va a faltar absolutamente nada sino todo lo contrario quizás vas a ayudar a tu organismo a mejorar pues muchos procesos de absorción y de desinflamación de hecho mira hay instituciones ahora por ejemplo que comentaba con el compañero que decía lo de todo el proyecto que está en la universidad estamos aquí en Barcelona con el Culinary International Barcelona Center ¿vale? que les estoy enseñando a los cocineros porque hacer ayuno a mí cuando me llamaron de allí me dijeron no es que queremos que nos des clases sobre el ayuno y digo pero vosotros no aprendéis no enseñáis a comer digo ¿para qué queréis que los cocineros aprenden a ayudar? no, no es que mira sobre todo por la zona de Indonesia en los resorts y tal hay muchos clientes que llegan ahí que quieren ya hacer programas de detox dentro de su estancia y queremos que los cocineros que estén ahí sepan ¿no? gestionar y organizar un programa de ayuno dentro de ¿no? de esta ¿no? de su estancia ¿no? y de su entonces bueno todo esto va avanzando y gracias a Dios vamos ahí pues aportando un poquito hablamos eso de 15, 14, 18 horas sin comer lo cual supone que de esas 5 comidas que todos estamos más o menos acostumbrados alguna nos tenemos que saltar ¿qué es más fácil? saltarse el desayuno la comida la cena más que más fácil ¿cuál es el que nos recomendarías? esto a cada uno se lo va a decir su propia experiencia al final es lo que te decía hay un concepto muy importante que es el concepto de adherencia claro a mí por ejemplo yo mi estilo de vida es ayunar durante la mañana ¿no? yo me despierto mi cuerpo está muy acostumbrado a eso y no hacer la primera comida hasta el mediodía y hay otras personas que el desayuno es como wow el momento más importante del día les encanta tienen ese espacio les gusta tomárselo con calma y en cambio luego por la noche el poder hacer un ayuno o un semiayuno tomando un caldito o tomando pues algo así líquido que no influya en el proceso de ayuno les convence más y se les adapta más a su estilo de vida otras personas dicen no es que yo claro la cena es el único momento que voy a estar con la familia si ya no hago eso es que pues pero por la mañana me va mejor al final es encontrar cada uno el proceso ¿no? y en el momento en el que más en el que más se adapte porque eso es lo que va a generar más adherencia si yo a alguien que quiere cenar con su familia le hago no cenar con su familia pues esto le estoy generando un estrés que al final pues lo va a dejar en tres días entonces prefiero que busquemos cómo se puede adaptar cada uno pues su trabajo su estilo de vida su situación hace unos programas hemos estado hablando sobre los ritmos circadianos sobre el sueño sobre el insomnio ¿cómo consideras tú que en lo que a los hábitos de alimenticios se refiere cómo nos ha afectado alejarnos de las costumbres que tenían nuestros abuelos o nuestros bueno incluso mucho más antepasados de una vida mucho más adaptada al ritmo circadiano del universo a estos horarios de locos y estas horas eternas de trabajo ¿nos ha afectado? Sí, mira esto lo ha demostrado por ejemplo el doctor Satchim Panda también del Instituto de Ritmos Circadianos creo que es en San Francisco que tiene un libro muy interesante es Recupera tu ritmo biológico como una de las peores cosas que hacemos es y es una costumbre que tenemos muy arraigada en España es nuestras cenas tan tarde o sea realmente el irse a dormir con procesos digestivos muy elevados pues sabemos que influye mucho a nivel hormonal con la calidad de producción de hormonas que se encargan de la regeneración por ejemplo una cena donde acabes con niveles de insulina muy altas porque has tomado algunas copas de vino te has tomado el postre o has tomado mucho pan o lo que sea esa insulina que sube mucho hace que la hormona de crecimiento no consiga subir son hormonas antagónicas entonces la regeneración no es muy buena entonces y si encima lo hacemos muy tarde que solemos aquí irnos a cenar empezamos a cenar a las 10 de la noche y más ahora con el horario ya más largo entonces lo ideal para respetar el ritmo circadiano y las regulaciones entre pues eso el buen descanso sería al menos hacer nuestra cena y que dejáramos pues dos o tres horas antes de espacio de digestión para irnos a descansar y que no fueran muy copiosas y si de vez en cuando se hace algún ayuno en ese momento pues genial Hablamos de efectos secundarios más que efectos secundarios nos has mencionado ciertos banderas rojas con los cuales tenemos que tener cuidado utilizando o aplicando el ayuno pero pueden surgir efectos secundarios de algún tipo Sí, sí, claro o sea efectos secundarios más que efectos secundarios pueden haber reacciones reacciones físicas sobre todo cuando alguien no está adaptado al final el ayuno es un entrenamiento metabólico y un entrenamiento de regeneración del cuerpo podemos comparar con que alguien que es sedentario y empieza a hacer deporte pues seguro que le van a doler las piernas y los músculos cuando empiece pues bueno puede haber síntomas cuando alguien está muy tóxico o está muy inflamado y queremos poner a esa persona a ayunar y a desencadenar todas esas mejoras puede ser que en las primeras fases haya resistencias físicas dolores de cabeza sensaciones del estómago pues movido con náuseas diarreas puede haber no tiene por qué fatiga dolores musculares síntomas esto se llama que cuando se hacen dietas cetogénicas también pasa se le conoce como ketoflu que es la cuando los cuerpos cetónicos a los que no estás acostumbrado a utilizar como sustrato energético empiezan a estar presentes en el torrente sanguíneo sabemos por estudios científicos y por ciencia que el cuerpo cetónico es una bendición para nuestras células que las células les encantan lo que pasa que como estamos viviendo en un estado de hiperglucólisis constante porque el estilo de nuestra alimentación el estrés la inflamación que llevamos encima nos lleva a ello claro cuando vienen los cuerpos cetónicos es como que la célula dice esto qué es se generan pues esas situaciones de oye el cuerpo no está acabando de encontrar la forma de alimentarse y de encontrar energía de ello entonces bueno es cuestión de un proceso de saber hacerlo progresivo de tener ese apoyo para que te dé esa tranquilidad oye aquí con los programas que hacemos en los retiros que llevamos muchos años haciendo en la clínica que tenemos en Barcelona le decimos a la gente pues oye me está doliendo la cabeza pues venga te vamos a dar un poquito de esto te vamos a dar un poco de lo otro o descansa o es normal que pase esto esto da una tranquilidad que a nivel mental la persona se relaja y esa relajación va a hacer que fluya mucho más la fisiología es muy diferente a cuando lo haces de forma en casa pues muy sin saber ¿no? a las bravas como hay muchos casos que nos hemos encontrado y que esas reacciones pues todavía me ponen más nervioso claro porque pienso que me estoy enfermando ¿no? que no me está sentando bien claro y dices uy no yo lo probé una vez estuve una vez sin desayunar y me pongo fatal y me arrastro y me mareo y me tal bueno es normal para mí cuando alguien me dice eso no no yo es que si no desayuno no tal me pongo fatal para mí yo lo que internamente pienso uy 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 que poca flexibilidad metabólica tiene esta persona que poca capacidad tiene esta persona de poner en marcha las reservas de energía ¿por qué? no lo sé tendríamos que es por inflamación es por es por ¿no? por otros un estado metabólico débil es por una patología tú inmune es por un sistema digestivo inflamado no lo sé pero algo algo seguro que hay por ahí ¿cuál dirías que es la clave del ayuno para que surta efecto y ejerza sobre todo su función? mira la clave es la mentalidad o sea la mentalidad con la que yo enfoco un proceso de ayuno si yo lo veo como algo que me obligan a hacerlo que es restrictivo que es negativo que me genera una frustración porque no puedo comerme el desayuno que me gusta si yo estoy con esos lenguajes mentales eso es bioquímica al final la mente gobierna sobre las reacciones hormonales y bioquímicas del organismo y eso me va a generar estrés cortisol adrenalina catecolaminas que eso va a invadir todas mis células y va a influir en cómo modulo yo mi metabolismo ahora es que lo vemos muy claro con gente cuando hace ayunos con nosotros el que viene muy positivo o el que viene porque ya no sabe qué hacer y viene restrictivo y viene muy enganchado a sus hábitos alimentarios y muy adicto a tipos de comida entonces bueno esa mentalidad es la que al final yo siempre digo que el mejor ayuno es el que estás en ayuno sin acordarte que estás ayunando ¿sabes? bueno tú estás a la tuya tú estás con tus cosas ahora todo esto pues es un proceso no vas a correr una maratón del primer día que sales a entrenar entonces bueno es un proceso que tu cuerpo va a ir ahí adaptándose y trabajando haces mención inevitablemente constantemente al metabolismo porque de hecho de eso se trata pero es cierto ese mito de que el ayuno ralentiza el metabolismo o el metabolismo es el que tenemos ¿cómo funciona esto? porque tenemos un ayuno creo que un poco lío con el tema del metabolismo es un mecanismo muy complejo como se estructura el metabolismo lo que hace es intentar aportar energía al cuerpo entonces el cuerpo tiene establece diferentes parámetros como el control de tu peso es un ensamblaje a nivel molecular muy interesante pero muy complejo pero para decirlo de forma sencilla todo lo que hagas bajo un concepto de estrés y bajo un concepto de estrés a largo plazo el concepto de dietas por eso yo siempre intento salir del quitar a la gente lo que es el bucle de la dieta y cambiar el concepto y cambiar el chip y pasar a un concepto de estilo de vida que sea con alimentos saludables que sea con buenas elecciones y demás y que en la vida está todo y hay cabida para todo y se puede disfrutar de todo pero todo con una coherencia de más entonces el metabolismo lo que se ha visto es que cuando algo se hace de forma a largo plazo de forma muy mantenida y de forma con estrés o con notación negativa eso genera un estado más inflamatorio en el organismo que hace que el organismo enlentezca sus capacidades en cambio cuando lo generamos con esa mentalidad más positiva y con restricciones que son intensas pero acotadas el cuerpo va generando una situación que nos va desinflamando y yo siempre digo que no hay que adelgazarse sino hay que desinflamarse porque en cuanto te desinflames tu cuerpo va a fluir y lo bueno del ayuno es combinar fases de restricción total con fases de superalimentación o sea de alimentación que te sacie alimentación que complete todas tus necesidades nutricionales pero que además complete todas tus necesidades pues de placer de encontrar el placer con una buena alimentación saludable entonces bueno es un poco la diferencia entre lo que es el ayuno y un estilo de vida y marcar un estilo de vida a estar bajo un concepto de dieta de me levanto por la mañana de desgracia la dieta esta que estoy haciendo que me queda todavía un mes de piña y pavo y no sé qué sabes entonces bueno es otra manera es otra manera que bueno que hay que acercarse pues con esa mentalidad pues muchísimas gracias Edgar Barrio Nuevo por asomarnos a que a que es capaz a que es posible y que es incluso sano bueno estar más tiempo sin comer que lo que estamos haciendo que comer constantemente muchísimas gracias a vosotros somos lo que comemos con esa reflexión comenzamos el programa y no sé si será totalmente cierta pero desde luego lo que comemos y cómo lo comemos influye en cómo nos sentimos durante las últimas décadas se ha constatado que el tipo de alimentación influye en la química de nuestro cerebro y por eso son cada vez más los profesionales que dedican sus investigaciones a que comamos mejor y de forma más adecuada además de apetitosa en el programa de hoy hemos descubierto de la mano de Xavier Gutiérrez que la ilusión de cocinar para uno mismo para otros nace desde la infancia Laura nos invita a descubrir que practicar la dieta keto mediterránea con sus múltiples beneficios y sus increíbles sabores mientras Edgar Barrio Nuevo nos muestra que el tremendo poder que tiene el ayuno que le permite a nuestro cuerpo destinar toda su energía a reparar renovar y descansar muchísimas gracias a los tres por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana Francisco VI el duque de la Rochefoucault allá en la Francia del siglo XVII ya lo decía comer es una necesidad pero comer de forma inteligente es un arte hasta aquí el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos